Hola, bienvenido nuevamente a San Vicente Te Cuida. En el día de hoy vamos a hablar de pérdida anormal de peso. Si una persona pierde el 5% de su peso corporal entre 1 a 3 meses de manera involuntaria, te recomendamos que busques asesoría médica. Hay múltiples causas de reducción de peso, las infecciones, el VIH, el cáncer, la depresión, pero hoy me quiero enfocar en tres causas de origen endocrino. Primera causa, si tú estás bajando peso pero además tienes sed intensa, orinadera, visión nublada, calambres en las manos o en los pies, podría ser que tienes el azúcar elevado, diabetes mellitus y esta es la causa o la primera manifestación. Segunda causa, si estás perdiendo peso pero además tienes taquicardia, tembladera, insomnio, calor intenso, aumento en el número de defecaciones por día, podría ser que estés desarrollando hipertiroidismo y la prueba de TSH en sangre nos dirá qué está pasando. Tercera causa, calcio muy elevado en la sangre. Existe una situación de unas glándulas que se llaman paratiroides que cuando trabajan demasiado le roban calcio a los huesos y lo sacan a la sangre y esto puede llevar a que se tenga náusea, inapetencia, disminución en las ganas de comer, algo de estreñimiento, orinadera y se confirma con una prueba de sangre de la paratiroides. ¿Sabías que los músculos también pesan? Una de las causas de pérdida de peso en el paciente adulto mayor puede tener relación con la pérdida de su masa muscular. La pérdida de masa muscular en pacientes adultos mayores podría relacionarse con disminución de peso no significativa. Si quieres hacer ahorros para la vida, ahorra en músculo. Es algo que vas a ganar desde la juventud y lo vas a mantener el resto de tu vida. El reto de esta semana es que te invito a que además de tu actividad física tradicional, incluyas en ella al menos 10 a 15 minutos de tonificación muscular. Cardiotono es efectivo no solo en recuperar tu masa muscular, mejorar tu metabolismo, sino especialmente prevenir reganancias de peso cuando tenías obesidad y habías logrado el peso normal. Recuerda que en San Vicente Te Cuida te queremos enseñar a sembrar y cultivar un estilo de vida saludable basado en el autocuidado. Si te gustan nuestros videos, dales like, suscríbete y compártelo en tus redes de amigos. Hasta la próxima. Nos especializamos en pensar en ti. Tu salud es nuestra razón de existir. Lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación.